bienvenidos a otro episodio del día de cerca de joker orange el día de hoy les traemos como están todos el día de hoy les traigo este set de cinco carritos de matchbox y bueno este set es del 65 aniversario y todos estos carritos están licenciados por lo que es board company y bueno es un producto oficial y son este estilo 4x4 estilo todoterreno también y un hot rod como podemos ver y vamos a empezar por este que es un todo terreno color verde y bueno tiene el nombre de x force tiene unas dientes muy particulares en color arena los rines en color dorado o sí como en un color cobrizo está muy bonito y seguimos con este que este me gustó mucho continuamos con este 1933 for coupé en un color rojo mate y como color cereza continuamos continuamos con este for mustang 68 que no tiene pintura es zamak solamente tiene estos detalles estos tampos esta bandera de calavera de pirata y es un todo terreno continuamos con este negro lleva el nombre de roa refor color negro con naranja me gustan mucho sus llantas con este detalle en naranja tiene esta parte superior en color naranja también transparente y es un bonito todo terreno en color negro mate y por último este rod mobler este camioncito que también es todo terreno de un color beige y como un color beige y bueno también muy bien detallado me gustan mucho sus llantas el detallado también de lo que son pues sus accesorios en la parte de en la parte trasera y pues bueno están muy bonitos cabe mencionar que matchbox vienen un poquito más detallados los carritos sin embargo pues es también de hot wheels bueno de mattel ruedan muy bien estos 4x4 y pues aquí los vamos a ver más a detalle este x force tiene unas dientes muy particulares en color arena lo veo como una excelente opción para pues para diorama para hacerle un custom y pues bueno los dejo con estas bellas imágenes espero les haya gustado este pequeño review de este set de 5 carritos de matchbox del 65 aniversario y pues bueno nos vemos en el próximo vídeo se cuidan adiós ah y gracias por ver este vídeo y ya sabes me harías un gran favor que te suscribieras me siguieras dale like y nos vemos en el próximo vídeo adiós ah ¡Suscríbete al canal!